14. A Harvey siempre le resultaba difícil dormir, pero aquella noche le resultó totalmente imposible. Su mente acostumbrada a resolver varios problemas a la vez, se encontraba sopesando ahora un nuevo y más que interesante tema. 15. Su esposa. Había aprendido mucho sobre Poppy en las últimas 24 horas. Le había demostrado que era una mujer muy fuerte cuando estaba bajo presión y que no se dejaba llevar por la histeria ante una situación difícil. Y aunque amaba a su familia, no había corrido a refugiarse en ella. 16. Harvey admiraba la manera en que Poppy se había comportado el día de su boda. Más aún admiraba la manera en que se había enfrentado a él. Nada de dramas virginales, como bien había dicho ella misma. Pensó en aquellos abrazadores minutos antes de dejarla, cuando había sido dulce y flexible, y su hermoso cuerpo había estallado en llamas bajo sus expertas caricias. 16. Harvey permanecía excitado e inquieto en su dormitorio, justo al lado de ella. Pensar en que Poppy estaba durmiendo en el mismo lugar donde él vivía era más que suficiente para mantenerle despierto. 17. Ninguna mujer había dormido antes en su apartamento. Siempre había mantenido relaciones fuera de casa y jamás había pasado toda la noche con alguien. 18. Le hacía sentir incómodo la mera idea de dormir con otra persona en la misma cama. Aquello le parecía incluso más íntimo que el acto sexual en sí. Y para Harvey estaba fuera de toda consideración. 19. Se sintió aliviado cuando despuntó el amanecer y el cielo comenzó a teñirse de un color gris plateado. Se levantó, se hació y se vistió. 20. Dejó pasar a una doncella que encendió la chimenea y llevó unos ejemplares del recién planchado Globe y El Times. 21. De acuerdo con la habitual rutina, la doncella de planta llevaría el desayuno y luego aparecería Jake Valentine para entregarle los informes de los genetes y recoger la lista de encargos de esa mañana. 22. La señora Rutledge desayunará con usted, señor, preguntó la doncella. 23. Harvey se preguntó hasta qué hora dormiría Poppy. 24. Llama a su puerta y pregúntale. 24. Sí, señor. Observó la manera en que la joven paseaba la mirada del dormitorio de Harry al de Poppy. 25. Aunque era normal que los matrimonios de clase alta tuvieran dormitorios separados, la criada dejó traslucir su sorpresa antes de adoptar una expresión neutra. 26. Harvey se sintió algo molesto mientras observaba cómo la joven abandonaba el comedor. 27. Oyó el murmullo de la doncella y la respuesta de Poppy. 28. El sonido apagado de la voz de su esposa le provocó una oleada de excitación. 28. La criada regresó al comedor. 29. Traeré una bandeja. 29. Para la señora Rutledge, ¿desea alguna otra cosa más, señor? 30. Harry negó con la cabeza y volvió a centrar su atención en los periódicos mientras ella salía. 31. Intentó leer el mismo artículo por lo menos tres veces antes de rendirse y mirar en dirección a la habitación de Poppy. 31. Por fin apareció ella, ataviada con un vestido de tafetán azul, bordado con flores. 32. Tenía el pelo suelto y los mechones caoba lanzaban destellos llameantes. 33. Su expresión era neutra y sus ojos tenían un brillo cauteloso. 33. Harry deseó arrancarle aquella prenda del cuerpo y besarla por todos lados hasta que estuviera sonrojada y jadeante. 34. Buenos días, murmuró Poppy, sin mirarle a los ojos. 35. Harry se puso en pie y acordó a que se acercara a la mesa. 35. No le pasó inadvertido que ella procuró que no la tocara cuando la ayudó a tomar asiento. 36. Paciencia, se recordó a sí mismo. 36. ¿Has dormido bien? Le preguntó. 37. Sí, gracias. Resultó evidente que fue la cortesía y no la preocupación lo que la indujo a preguntar, a su vez, ¿y tú? 37. Muy bien. 38. Poppy viró la variedad de periódicos que había sobre la mesa, cogió el que tenía más cerca y le sostuvo delante de su cara de manera que él no pudiera mirarla mientras leía. 38. Ya que no parecía dispuesta a conversar, Harry cogió otro periódico. 38. El silencio solo se vio interrumpido por el crujido de las páginas al pasarse. 39. Llegó el desayuno y dos doncellas dispusieron los platos de porcelana, los cubiertos y las copas de cristal sobre la mesa. 39. Harry observó que Poppy había pedido buñuelos y que estos aún humeaban ligeramente. 40. Él comenzó a dar cuenta de su desayuno, que consistía en huevos revueltos con tostadas, la yema amarilla, aún jugosa. Se esparcía sobre el pan crujiente. 41. Puedes levantarte más tarde si quieres, le dijo, echando un poco de sal sobre los huevos. 42. Muchas damas de Londres duermen hasta el mediodía. Me gusta levantarme al amanecer. 43. Como toda buena esposa de granjero, dijo Harry dirigiéndole una breve sonrisa. 44. Pero Poppy no mostró reacción alguna a ese comentario y se limitó a verter un poco de miel sobre los puñuelos. 44. Harry detuvo el tenedor en el aire cuando estaba a punto de tomar un bocado de huevo, fascinado por la imagen de los dedos delgados de Poppy, girando las varillas de la miel mientras llenaba meticulosamente cada hueco de los puñuelos con el espeso líquido ámbar. 45. Al darse cuenta de que se había quedado mirando fijamente a su esposa, Harry se metió el cubierto en la boca. 45. Poppy dejó la varilla en la pequeña salsera de plata. Al notar que se le habían caído una gota de miel en el pulgar, se lo llevó a los labios para lamerla. 46. Harvey se atragantó un poco, cogió la taza de té y le dio un trago. 47. La bebé de hirviente le quemó la lengua, haciendo que se sobresaltara y maldijera entre dientes. 47. Poppy le dirigió una mirada de extrañeza. 48. ¿Ocurre algo? 49. Nada, solo que ver desayunar a su esposa era la cosa más erótica que él hubiera visto nunca. 49. Nada, dijo Harry con voz ronca. 49. El té está muy caliente. Cuando se atrevió a mirar a Poppy otra vez, esa se estaba comiendo una fresa fresca, sujetándola por el tallo. 50. La joven fruncía los labios de una manera deliciosa, mientras mordía pulcramente la pulpa madura de la fruta. 50. ¡Santo Dios! 50. Harvey se removió incómodo de la silla al sentir que el deseo insatisfecho de la noche anterior resurgía con más fuerza. 51. Poppy se comió dos fresas más, mordisqueándolas lentamente, y Harvey hizo todo lo posible por ignorarla. 51. Se sentía arder bajo la ropa y usó la servilleta para secarse la frente. 51. Poppy se llevó entonces el buñuelo empapado de miel a la boca y le lanzó una mirada confusa. 52. ¿Seguro que estás bien? 53. Hace demasiado calor aquí dentro, dijo Harvey con irritación, mientras lujuriosas imágenes invadían sus pensamientos. 53. Imágenes llenas de miel, de suave piel femenina, húmeda y... 54. Sonó de golpe en la puerta. 54. Adelante, dijo Harvey, lacónicamente agradeciendo cualquier tipo de distracción. 55. Jake Valentine entró en el apartamento con más cautela del habitual y pareció un poco sorprendido al ver a Poppy sentada a la mesa del desayuno. 55. Harry supuso que todos tardarían unos días en acostumbrarse a la nueva situación. 56. Buenos días, dijo Valentine, sin saber si dirigirse solo a Harry o también a Poppy. 57. Ella resolvió el dilema brindándole una inocente sonrisa. 57. Buenos días, señor Valentine. ¿Se ha escapado algún otro mono por el hotel? 57. Valentine le devolvió la sonrisa. 57. No que yo sepa, señora Rutledge, pero todavía es temprano. 58. Harvey experimentó una nueva sensación. 58. Un venenoso resentimiento que le atravesaba todo el cuerpo. 59. ¿Acaso eran celos? 59. Tenían que serlo. 59. Intentó reprimir aquel molesto sentimiento, pero siguió notándolo durante mucho rato en la boca del estómago. 60. Quería que Poppy le sonriera de esa manera. 61. Quería su risa, su encanto y su atención solo para él. 61. ¿Alguna novedad en la reunión de personal? 61. Preguntó Harry con serenidad, echando un terrón de azúcar en el té. 62. Nada reseñable en realidad. 63. Valentine le tendió la hoja de papel. 63. El sommelier desea que apruebe una lista de vinos, y la señora Penny Weistl ha informado que la cubertería y la vajilla desaparecen de las bandejas que se llevan a las habitaciones. 63. Harry entrecerró los ojos. 64. ¿No suele ocurrir eso en el comedor? 64. No, señor. Al parecer muy pocos clientes se sienten inclinados a sustraer la vajilla directamente del comedor. Pero en la intimidad de sus habitaciones, bueno, la otra mañana sin ir más lejos, desapareció un servicio completo. Por siguiente, la señora Penny Weistl ha sugerido que compremos cubiertos de hoja lata para el servicio de habitaciones. 64. Espera que mis clientes utilicen tenedores y cuchillos de hoja lata. Harry negó con la cabeza vigorosamente. Ni hablar. Tendremos que encontrar otra solución para desalentar a esos mezquinos ladrones. 64. No somos una condenada posada de caminos. Pensé que diría eso, dijo Valentine, observando como Harry ojeaba la lista. La señora Penny Weistl me dijo que si la señora Rutledge lo desea, sería un honor para ella acompañarla por las oficinas y las cocinas y presentarla al personal del hotel. 64. No creo que... Comenzó a decir Harry. Me encantaría, le interrumpió Poppy. Por favor, dígale que estaré lista después del desayuno. 65. No es necesario, dijo Harry, que intervengas en la dirección del negocio. Poppy le brindó una educada sonrisa. Jamás osaría entrometerme. Pero dado que este es mi nuevo hogar, me gustaría familiarizarme con él. 65. No es un hogar, dijo Harry. Se sostuvieron la mirada. Por supuesto que lo es, dijo Poppy. La gente vive aquí. ¿Acaso tú no lo consideras tu hogar? 66. Jake Valentine cambió el peso a la otra pierna con inquietud. Si me da la lista, señor Rutledge. Harry apenas le oyó. Continuó mirando fijamente a su esposa, 66. Preguntándose por qué aquella pregunta parecía tan importante para ella. Trató de explicarle su postura. El hecho de que la gente viva aquí no lo convierte en un hogar. 67. ¿No sientes ningún cariño por este lugar? Preguntó Poppy. Bueno, dijo Valentine con embarazo. Es hora de que me vaya. 67. Ninguno de los dos se dio cuenta de su apresurada partida. Es solo un lugar que poseo, dijo Harry. Lo valoro por razones prácticas, pero no siento nada por él. Los ojos azules de Poppy buscaron los suyos con una curiosidad y agudeza vagamente compasivas. Nadie le había mirado antes de esa manera, y Harry se puso a la defensiva. —Has pasado toda la vida en hoteles, ¿verdad? murmuró ella. Jamás has vivido en una casa con árboles y un patio. Harry era incapaz de comprender por qué eso era relevante. Descartó el tema con un gesto de la mano e intentó retomar el control de la conversación. —Deja que te aclare algo, Poppy. Esto es un negocio, y será mejor que no trates a mis empleados como si fueran parte de la familia, ni siquiera como amigos, o acabarás provocando un problema administrativo. ¿Me has entendido? —Sí, dijo ella sin apartar la mirada de él. Comienzo a hacerlo. Esta vez fue el turno de Harry de levantar el periódico para evitar la mirada de Poppy. Notó que lo invadía una sensación de desasosiego. No quería que ella le comprendiera de ninguna manera. Solo quería disfrutar de su esposa, mirarla como miraba su colección de tesoros. Poppy tenía que ceñirse a los límites que él estableciera, y a cambio, él sería un marido indulgente, siempre y cuando ella entendiera quién de los dos tenía la sartén por el mango. —Todos —dijo enérgicamente la señora Penny Weiston, el ama de llaves del hotel. —Empezando por mí hasta las lavanderas, estamos encantados de que el señor Rutledge se haya casado por fin. Y hablo en nombre de todo el personal al decirle que esperamos que se sienta a gusto aquí. Hay trescientas personas dispuestas a satisfacer todas sus necesidades. Poppy se emocionó ante la evidente sinceridad de la mujer. El ama de llaves era una mujer alta, rubicunda y ancha de hombros, y poseía un aire de vivacidad apenas contenido. —Le prometo —dijo Poppy con una sonrisa— que no requeriré la asistencia de trescientas personas, aunque necesitaré su ayuda para encontrar una doncella. Jamás la he necesitado antes, pero ahora sin mis hermanas ni mi acompañante. —Por supuesto. Entre el personal tenemos algunas chicas que podrían ocuparse de esa tarea. Podría entrevistarla si así lo desea, y si ninguna le parece adecuada, pondremos un anuncio. —Gracias. Supongo que de vez en cuando querrá hacer un vistazo a los gastos domésticos y a los libros de cuentas, así como a las listas de suministros y al inventario. Yo, por supuesto, estaré a su disposición por si necesita mi ayuda. —Es usted muy amable —dijo Poppy. Me alegro de tener la oportunidad de conocer al personal del hotel y de ver algunos lugares que no pude visitar como huésped, en especial las cocinas. —Nuestro jefe de chef, Monsieur Bruce Barton, se sentirá encantado de enseñarle la cocina y alardear de sus logros. La mujer hizo una pausa antes de añadir en voz baja. —Por fortuna para todos, la vanidad va pareja con su talento. —Comenzaron a bajar la escalinata principal. —¿Cuánto tiempo hace que trabaja aquí, señora Penny Weissel? —preguntó Poppy. —Pues casi diez años. Desde el principio, en realidad. El ama de llave sonrió al recordar. El señor Rutledge era un hombre muy joven, larguirucho como un espárrago y con un acento americano muy marcado. Tenía la costumbre de hablar tan rápido que apenas podía seguirle. Yo trabajaba en el salón de té que mi padre poseía en el Strand. Me encargaba de dirigirlo por él, y el señor Rutledge era un cliente habitual. Un día entró y me ofreció el trabajo que tengo ahora, aunque por aquel entonces el hotel solo era una hilera de casas particulares. Nada comparado a lo que es ahora, por supuesto, dije que sí. —¿Por qué por supuesto? ¿Acaso su padre no quería que trabajara en su negocio? —Sí, pero mis hermanas podrían ayudarle. —¿Y había algo en el señor Rutledge que jamás había visto antes en un hombre, y que tampoco he visto desde entonces? —¡Una extraordinaria fuerza de voluntad! —Desde luego, puede ser muy persuasivo. —Ya lo he notado —dijo Poppy con sequedad. —Todo el mundo quiere seguirle o formar parte de lo que sea en que esté involucrado. —Por eso consiguió esto —señaló a su alrededor, a una edad tan temprana. A Poppy se le ocurrió en ese momento que podía averiguar muchas cosas de su marido a través de sus empleados. Esperaba que al menos algunos estuvieran tan dispuestos a hablar de él como la señora Penny Weistel. —Es un patrón exigente. El ama de llaves se rió entre dientes. —¡Oh, sí! Pero siempre es justo y razonable. Se acercaron a las oficinas principales, donde dos hombres, uno de edad avanzada y otro más joven, examinaban un enorme libro de cuentas que estaba abierto sobre un escritorio de roble. —Caballeros —dijo el ama de llaves—, estoy enseñándole el hotel a la señora Rutledge. Señora, me gustaría presentarle al señor Miles, el director general, y al señor Lufton, el conserje. Ambos se inclinaron en una respetuosa reverencia, haciendo que Poppy se sintiera como una reina de visita. El más joven de los dos, el señor Miles, le brindó una brillante sonrisa y se sonrojó hasta la coronilla casi calva. —Señora Rutledge, qué gran honor. Me gustaría ofrecerle mis más sinceras felicitaciones por su matrimonio. Más que sinceras, interpuso el oír Lufton de repente. —Es usted la respuesta a nuestras plegarias. —Les deseamos al señor Rutledge y a usted toda la felicidad del mundo. Algo sorprendida por aquella muestra de entusiasmo, Poppy sonrió y asintió con la cabeza hacia los dos hombres. —Gracias, caballeros. Procedieron a enseñarle las oficinas, a donde se guardaba la larga hilera de libros de cuentas. Libros de registro, libros sobre historia y costumbres de países extranjeros. Diccionarios de varios idiomas, mapas diversos y los planos del hotel. Estos últimos estaban clavados en una pared y en ellos habían marcado con lápiz qué habitaciones estaban vacías y las que se encontraban en obras. Dos libros con la cubierta de piel habían sido separados del resto. Uno era de color rojo y el otro negro. —¿Qué son esos dos volúmenes? —preguntó Poppy. Los hombres se miraron el uno al otro y luego el señor Lufton respondió con cautela. —Hay veces en las que un huésped en particular ha resultado ser, bueno, un tanto difícil. —Imposible. Más bien, interpuso el señor Miles. Y que, lamentablemente, tenemos que incluir en la lista negra lo que quiere decir que ya no es bienvenido. Si no todo lo contrario, añadió el señor Miles. —Y no permitimos que vuelva a alojarse aquí. —Nunca, recalcó el señor Miles con énfasis. —Popio sintió con la cabeza divertida. —Ya veo. ¿Y el libro rojo? —Fue el señor Lufton quien procedió a explicárselo. —Ahí apuntamos a ciertos huéspedes que son un poco más exigentes de lo habitual. —Huéspedes problemáticos, añadió el señor Miles. —Huéspedes que tienen peticiones especiales, continúa el señor Lufton. —Como aquellos que quieren que sus habitaciones sean limpiadas a ciertas horas del día o insisten en traer a sus mascotas consigo. Cosas de ese tipo. No les impedimos el alojamiento, pero tomamos nota de sus peculiaridades. —¡Mmm! Poppy cogió el libro rojo y le lanzó una pícara mirada al ama de llaves. No me sorprendería nada que los Hathaway estuvieran mencionados tantas veces en este libro. Aquel comentario fue acogido con un absoluto silencio. Al ver la expresión de sus caras, Poppy se echó a reír. Lo sabía. ¿Dónde se menciona mi familia? La joven abrió el libro y ojió algunas páginas al azar. Los dos hombres se mostraron preocupados y se pusieron a revolotear a su alrededor como si estuvieran buscando la oportunidad de arrebatarle el libro. —Señora Rutledge, por favor, no debe... Estoy seguro de que el nombre de su familia no aparece en ese libro, dijo el señor Miles con ansiedad. —Pues yo creo que sí, le respondió Poppy con una amplia sonrisa. De hecho, lo más probable es que tengamos un capítulo propio. —Sí, quiero decir, señora Rutledge, se lo suplico. —Muy bien, dijo Poppy, entregándoles el libro rojo. Los hombres suspiraron aliviados. Sin embargo, dijo ella, me gustaría que me prestaran ese libro algún día. Seguro que me divertiré leyéndolo. —Si ya ha terminado de tomar el pelo a estos pobres caballeros, señora Rutledge, dijo el ama de llaves, con los ojos chispeantes de risa, le ruego que me acompañe. Muchos de los empleados aguardan al otro lado de la puerta para conocerla. —¡Estupendo! Poppy se dirigió al área de recepción donde le presentaron a las doncellas y a los jefes de planta, al personal de mantenimiento y a las camareras. Repitió el nombre de todos ellos, intentando aprenderse de memoria a todos los que le fuera posible. Y luego les hizo preguntas sobre sus tareas. Todos respondieron con entusiasmo a su interés. Y, entre otras cosas, le contaron de qué parte de Inglaterra procedían y cuánto tiempo llevaban trabajando en el Rutledge. Poppy recapacitó sobre que, a pesar de las muchas ocasiones que se había alojado en el hotel como huésped, jamás había pensado en los empleados. Siempre habían sido personas anónimas y sin rostro, que se movían en las sombras con discreta eficacia. Ahora se sentía afín a ellos. Ella también había pasado a formar parte del hotel. Todos eran como satélites orbitando en torno a Harry Rutledge. Tras llevar una semana conviviendo con Harry, Poppy descubrió que su marido tenía un horario que habría matado a un hombre normal. La única vez que tenía oportunidad de verle era por la mañana, en el desayuno. Durante el resto del día estaba ocupado. A menudo se perdía la cena y rara vez se retiraba antes de medianoche. A Harry le gustaba encargarse de dos o más cosas a la vez, haciendo listas y planes, concertando reuniones, solventando discusiones o haciendo favores. Siempre estaba rodeado de personas que necesitaban que resolviera algún que otro problema. La gente le visitaba a todas horas y a veces parecía que no había pasado ni un cuarto de hora sin que alguien, normalmente Jake Valentine, llamara a la puerta del apartamento. Cuando Harry no estaba ocupado con sus diversos planes, se entrometía en las tareas del personal del hotel. Sus constantes exigencias de perfección y una mejor calidad de servicio eran implacables. Los empleados recibían un sueldo generoso y eran tratados bien, pero, a cambio, se esperaba que trabajaran duro y, sobre todo, que fueran leales. Si alguno de ellos resultaba herido o enfermaba, Harry avisaba al médico y le pagaba el tratamiento. Si alguien sugería una manera de mejorar el hotel y sus servicios, la idea era enviada directamente a Harry y así él la aprobaba. Recompensaba al empleado con una generosa gratificación. Por esa razón, el escritorio de Harry siempre estaba lleno de montones de informes, cartas y notas. A Harry no parecía haberse lo pasado por la cabeza ir de luna de miel con su flamante esposa. Y Poppy supuso que era porque, en realidad, no quería abandonar el hotel. Desde luego, ella no deseaba pasar una luna de miel con un hombre que él había traicionado. Desde la noche de bodas, Poppy se había sentido nerviosa con Harry, sobre todo cuando estaban solos. Él no ocultaba su deseo y su interés por ella. Pero, hasta el momento, no le había hecho ninguna insinuación al respecto. De hecho, se desvivía por mostrarse educado y considerado con ella. Parecía como si estuviera intentando que su mujer se acostumbrara a él y a las circunstancias que habían alterado su vida. Poppy agradecía su paciencia porque todo aquello resultaba nuevo para ella. Paradójicamente, sin embargo, aquella autoimpuesta contención no impedía que se produjera algún que otro contacto entre ellos. Como el roce de una mano en el brazo o la presión de sus cuerpos cuando estaban en medio de una multitud, lo que solo exacerbaba la vibrante atracción que había entre ellos. Pero a Poppy no le gustaba sentirse atraída por un marido en el que no confiaba. La joven no tenía ni idea de cuánto tiempo se prolongaría aquel alivio temporal en el cumplimiento de sus deberes conyugales. Solo podía estar agradecida de que Harry siempre estuviera ocupado con los asuntos del hotel. Aún así, no podía evitar pensar que trabajar desde el amanecer hasta mucho después del anochecer no podía ser bueno para él. Debería animarlo a que se relajara y descansara un poco, como haría con cualquier persona a la que apreciara y que estuviera trabajando sin descanso. Y eso fue lo que hizo una tarde en la que Harry entró inesperadamente en el apartamento, llevando la chaqueta en la mano. Él había pasado la mayor parte del tiempo con el jefe de bomberos de Londres. Juntos habían revisado meticulosamente el hotel examinando el equipo ante incendios y las medidas de seguridad. Si alguna vez estallaba un fuego en el Rutledge, no lo quisiera Dios, los empleados estaban preparados para ayudar a abandonar el edificio con la mayor rapidez a tantos huéspedes como fuera posible. Las escaleras de incendios eran frecuentemente examinadas y contadas, así como los planos de planta y las rutas de salida que se debían seguir, que estaban debidamente señalizadas. En la fachada del hotel había impresa una señal anti-incendios, que había sido diseñada por el propio cuerpo de bomberos y que indicaba que el edificio contaba con todas las medidas de seguridad. Cuando Harry entró en el apartamento, Poppy se dio cuenta de que aquel día su marido se había exigido demasiado a sí mismo. En su cara se reflejaba un profundo cansancio. Harry se detuvo al ver a Poppy acurrucada en una esquina del sofá, leyendo un libro que apoyaba sobre las rodillas. —¿Qué tal fue el almuerzo? —le preguntó Harry. Poppy había sido invitada a unirse a un grupo de jóvenes y ricas matronas que organizaban un rastrillo anual. —Estuvo bien, gracias. Es un grupo agradable, aunque esas mujeres no parecen saber muy bien qué hacer en los comités. —Siempre he pensado que un comité tardó un mes en organizar algo que una sola persona puede hacer en menos de diez minutos. Harry sonrió. —El objetivo no es ser eficientes. Solo buscan algo en lo que ocupar su tiempo. Poppy lo miró con atención y agrandó los ojos. —¿Qué le ha ocurrido a tu ropa? La camisa blanca de lino de Harry y el chaleco de seda azul oscuro estaban salpicados de hollín. Tenía manchas negras en las manos y otra debajo de la barbilla. —Probé una de las escaleras de incendios. —¿Has salido del edificio por una escalera de incendios? —A Poppy le sorprendió que él hubiera corrido aquel riesgo innecesario. —¿No podrías haberle pedido a otra persona que lo hiciera por ti? —Quizás el señor Valentine. —Estoy seguro de que lo habría hecho, sin dudar, pero no permito que mis empleados utilicen un equipo sin que yo lo haya probado antes. —Sobre todo las criadas, cuyas faldas hacen más difícil el descenso por una de esas escaleras de incendios. —Sin embargo, tengo mis propios límites. —Lanzó una mirada de pesar a las palmas de sus manos. —Tengo que lavarme y cambiarme antes de regresar al trabajo. —Poppy devolvió la atención al libro, pero aún así no podía evitar estar pendiente de los sordos sonidos provenientes de la otra habitación, como el abrir y cerrar de cajones, el chapoteo del agua o el golpe pesado de un zapato al caer en el suelo. —Al pensar que Harry estaba desnudo en ese mismo momento en la habitación de al lado, sintió una oleada de calor que le atravesó el vientre. Cuando su marido volvió a la casa, estaba igual de impecable que por la mañana antes de salir, salvo por una mancha, dijo Poppy, conteniendo una sonrisa de diversión. —Te has olvidado de ella. —Harry se miró de arriba abajo. —¿Dónde? —En la mandíbula. —No, ahí no. —Poppy cogió una servilleta y le hizo señas para que se acercara a ella. Harry se inclinó sobre el respaldo del sofá y bajó la cara hacia la de ella. Permaneció inmóvil, mientras Poppy le pasaba la servilleta por la mandíbula para limpiarle la mancha de hollín. El fresco y limpio olor masculino mezclado con un leve matiz de madera de cedro inundó las fosas nasales de la joven. Deseando prolongar el momento, Poppy se quedó mirando aquellos insondables ojos verdes. Estaban ensombrecidos por la falta de sueño. —¡Santo cielo! Es que aquel hombre no se tomaba nunca un respiro. —¿Por qué no te sientas un rato conmigo? —le preguntó Poppy de manera impulsiva. Harry parpadeó, claramente sorprendido por la invitación. —¿Ahora? —Sí, ahora. —No puedo. Tengo mucho que... —¿Has comido algo desde el desayuno? Harry negó con la cabeza. —No he tenido tiempo. Poppy le indicó que tomara asiento a su lado, con un gesto mudo y exigente. Para su sorpresa, Harry obedeció. Rodeó el sofá y se sentó en la esquina sin dejar de mirarla. Arqueó una de sus cejas oscuras de manera inquisitiva. Poppy alargó una mano hacia la bandeja y cogió un plato lleno de sándwiches, pastas y galletas. —Han traído demasiada comida para mí sola. Tómate el resto. —No creo. —Venga —insistió ella, obligándole a coger el plato. Harry cogió un sándwich y comenzó a mordisquearlo poco a poco. Poppy cogió una taza de la bandeja y sirvió un té recién hecho, al que añadió una cucharadita de azúcar. Luego se lo ofreció a Harry. —¿Qué estás leyendo? —le preguntó él, mirando el libro que ella tenía en el regazo. Una novela de un autor naturalista. —Por ahora no he encontrado nada parecido a un complot, pero las descripciones del campo son preciosas. Hice una pausa, observando cómo él se tomaba la taza de té. —¿Te gusta leer novelas? Él negó con la cabeza. —Normalmente leo para buscar información, no por entretenimiento. —¿No te gusta leer por placer? —No es eso, sino que no logro encontrar tiempo para hacerlo. —Quizá por eso no duermes bien. Necesitas relajarte entre el trabajo y la hora de acostarte. Hubo un tenso y largo silencio antes de que Harry preguntara, —¿Qué sugieres que haga? —Consciente del doble significado de la pregunta, Poppy sintió que se ruborizaba de los pies a la cabeza. Harry pareció disfrutar de su turbación, aunque no de una manera burlona, sino como si la encontrara encantadora. —A todos los miembros de mi familia les gustan las novelas, dijo Poppy atropelladamente. —Retomando el tema anterior. —Nos reunimos en la salita casi todas las noches, y uno de nosotros lee en voz alta. —Wing es la mejor. Se inventa una voz distinta por cada personaje. —Me gustaría oírte leer, dijo Harry. Poppy negó con la cabeza. —No soy ni la mitad de entretenida que Wing. —Consigo que todos se queden dormidos. —Sí, dijo Harry. —Tienes voz de hija de profesor. Antes de que ella pudiera sentirse ofendida, añadió. —Transmite sosiego. —Nunca gritas. Eres suave. Poppy se dio cuenta de que él estaba muy cansado, tanto que incluso el esfuerzo de articular palabra parecía superarle. —Debería irme, masculló, frotándose los ojos. —Pero antes, termina de comerte los sándwiches, dijo Poppy con voz autoritaria. Él la obedeció, y cogió uno. Mientras comía, Poppy pasó las páginas del libro que estaba leyendo, hasta encontrar lo que buscaba, una descripción de un paseo a través del campo. —Bajo un cielo lleno de nubes blancas, con los almendros cubiertos de flores blancas y susurrantes arroyos. Lo leyó en voz baja, lanzándole miradas furtivas de vez en cuando mientras él se terminaba de comer los sándwiches que quedaban en el plato. Luego se acomodó en la esquina del sofá, más relajado de lo que ella lo había visto nunca. Poppy leyó varias páginas más, en las que se continuaba describiendo el paseo por los setos y los prados, y luego por un bosque con un lecho de hojarasca mientras el pálido y suave brillo del sol daba paso a una lluvia tranquila. Y cuando por fin llegó al final del capítulo, volvió a mirar a Harvey. Estaba dormido. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante y sus largas pestañas le sombreaban las mejillas. Tenía una mano apoyada en el pecho y otra abierta a un costado, con los elegantes dedos medio cerrados. —¡Nunca falla! —murmuró Poppy sonriendo para sí misma. El talento que poseía para dormir a la gente servía incluso para la implacable energía de Harvey. Con cuidado, dejó el libro a un lado. Esta era la primera vez que podía observar a Harvey a placer. Era extraño verle completamente vulnerable. Cuando dormía se le relajaban las líneas de la cara, que adoptaba un gesto inocente, lo que contrastaba con su habitual expresión adusta. La boca siempre tan resuelta, parecía tan suave como el terciopelo. Parecía un niño perdido en un sueño solitario. Poppy sintió deseos de velar el sueño que Harvey tanto necesitaba, de cubrirlo con una manta y acariciarle el pelo oscuro que le caía sobre la frente. Transcurrieron unos minutos en los que el silencio solo se vio roto por los distantes sonidos de la actividad en el hotel y de la calle. Eso era algo que Poppy no había sabido que necesitaba. Un momento para observar al desconocido que había tomado una posesión absoluta de su vida. Intentar entender a Harvey Rutledge era como intentar desarmar uno de esos mecanismos de cuerda tan intrincados que él había construido. Podrías examinar cada engranaje, cada tuerca y cada palanca, pero eso no quería decir que fueras a comprender cómo funcionaba. Parecía que Harvey se hubiera pasado toda la vida luchando contra el mundo, intentando doblegarlo a su voluntad y al final lo hubiera conseguido. Aunque resultaba evidente que estaba insatisfecho y que era incapaz de disfrutar de lo que había logrado en la vida, lo que le hacía diferente a los demás hombres que había en la vida de Poppy, en especial a Cam y a Mary Penn. Por sus antecedentes romaníes, sus cuñados no consideraban el mundo como algo que debiera ser conquistado sin un lugar donde poder vagar libremente. Y luego estaba Leo, que prefería ser un observador de la vida en vez de un participante activo. Harvey era, ni más ni menos, un bandolero. Alguien que hacía planes para conquistar todo aquello que se le pusiera por delante. ¿Cómo se podía contener a un hombre así? ¿Cómo podría encontrar la paz? Poppy estaba tan perdida en la tranquila quietud de la estancia que se sobresaltó cuando oyó un suave golpe en la puerta. Se le pusieron los nervios de punta. No respondió y deseó que el maldito sonido no se repitiera. Pero no tuvo suerte. Harvey se despertó con un murmullo inarticulado, parpadeando con la confusión de alguien que había sido arrancado demasiado pronto del sueño. ¿Sí? dijo bruscamente. Incorporándose de golpe, la puerta se abrió y entró Jack Valentine. Pareció avergonzado al ver a Harvey y a Poppy juntos en el sofá. Poppy apenas podía evitar mirarle con el señor fruncido. Aunque sabía de sobra que el hombre solo cumplía con su deber, Valentine se acercó para entregarle a Harvey una nota doblada. Le murmuró algunas palabras en voz baja y luego abandonó el apartamento. Harvey estudió la nota con una mirada aturdida, se la metió en el bolsillo y le brindó a Poppy una sonrisa pesarosa. Al parecer me he quedado dormido mientras leías, le lanzó la mirada más cálida que ella le hubiera visto nunca. Ha sido un interludio agradable, murmuró sin ninguna razón aparente, curvando levemente los labios. Me gustaría disfrutar de otro momento dentro de poco. 15. Solo las damas más ricas de Londres poseían sus propios carruajes y caballos, pues costaba una fortuna mantener tal privilegio. Las mujeres que no tenían establos o aquellas que vivían solas se veían obligadas a contratar todo un servicio de carruaje, vehículo, caballos y cochero, cada vez que necesitaban atravesar Londres. Harvey había insistido en que Poppy tuviera su propio coche con su par de caballos, por lo que había avisado a un diseñador de vehículos para que fuera al hotel. Después de consultar con Poppy, el fabricante se había dedicado a construir uno que se adaptara a las necesidades de la joven. Poppy había permanecido aturdida durante todo el proceso, y la irritación de Harvey, ante la insistencia de su esposa de preguntar el precio de todos los materiales, había provocado una discusión entre ellos. No estás aquí para preguntar cuánto cuesta todo, Poppy, le había dicho Harvey. Lo único que tienes que hacer es elegir lo que más te gusta. Pero por experiencia, Poppy sabía que había que tomar muchas cosas en consideración a la hora de hacer una elección. Había que averiguar qué materiales estaban disponibles y comparar los precios hasta encontrar uno que no fuera ni muy caro ni muy barato. Sin embargo, Harvey parecía considerar ese proceder como una afrenta, como si su esposa estuviera cuestionando su habilidad para proporcionarle todo aquello que necesitaba. Al final se decidió que el exterior del vehículo estuviera lacado en un elegante color negro y que los asientos del interior fueran tapizados en terciopelo verde y piel color beige. Con tachuelas de latón, los paneles interiores irían decorados con pintura. Y en vez de contraventanas de caoba, el vehículo dispondría de unas persianas venecianas cubiertas con unas cortinas de seda verde. Además de cojines de piel de marruecos, soldaduras decoradas en los escalones, lámparas enchapadas, a juego con las manillas. A Poppy no se le había ocurrido pensar que hubiera que elegir tantas cosas. La joven pasó el resto de la tarde en la cocina con los chefs, el monsieur Bronsard y el señor Rupert, que se encargaba de la repostería y la señora Pennis White. Bronsard estaba concentrado en la creación de un nuevo postre, aunque quizá fuera más acertado que decir que estaba intentando recrear un postre que recordaba de la infancia. Mi tía abuela Albertine no siempre hacía la receta de la misma manera, aclaró Bronsard, con tristeza mientras abría el horno donde lo había puesto al baño de María. En el interior había media docena de pastelitos de manzana dentro de unos pequeños recipientes. Siempre me fijaba en cómo lo hacía, pero por alguna razón hay algún ingrediente que se me escapa. Lo he probado quince veces y sigue sin salirme perfecto. Pero querer es poder. Bronsard sacó cuidadosamente los recipientes del agua caliente. El chef de repostería Rupert vertió un poco de nata sobre cada pastel y lo adornó con delicadas virutas de chocolate. ¿Los probamos? preguntó, repartiendo cucharadas para todos. Con gesto solemne, Poppy, la señora Pennis White y los dos chefs tomaron cada uno un postre y lo probaron. A Poppy se le llenó la boca de nata y del suave pastel de manzana y ambos sabores se mezclaron deliciosamente en su paladar. Cerró los ojos para disfrutar mejor de las texturas y los sabores y oyó los suspiros de satisfacción, tanto de la señora Penny White como del chef Rupert. Todavía no es perfecto, dijo Monsieur Broussard, mirando el postre con el seño fruncido, como si estuviera preguntándose por qué se seguía siendo tan deliberadamente obstinado. No importa si no es perfecto, dijo el ama de llaves. Es el mejor postre que he probado en mi vida. Se volvió hacia Poppy. Está de acuerdo conmigo, señora Rutledge. Creo que eso es lo que deben de comer los ángeles en el cielo, dijo Poppy, cogiendo otra cucharada. El chef de repostería Rupert ya se había metido otro bocado de pastel en la boca. Quizá un poco más de limón y de canela, dijo pensativo. Monsieur Broussard, señora Rutledge. Poppy se giró para ver quién la llamaba. La sonrisa que iluminaba su rostro se desvaneció un poco al ver que Jake Valentine entraba en la cocina. No es que el ayudante de Harry le cayera mal, de hecho Valentine le parecía un hombre muy agradable y simpático. Sin embargo, parecía haberse convertido en su perro guardián. Siguiendo las órdenes de Harry para que Poppy no pasara más tiempo del debido con los empleados del hotel. Señora Rutledge, me ha pedido que le recuerde que tiene una cita con la modista, dijo el señor Valentine, sin parecer mucho más contento que Poppy al tener que interrumpirla. ¿Una cita con la modista? ¿Ahora? Poppy le miró con resignación. No recuerdo haber concertado esa cita. Es que no fue usted, señora Rutledge. Fue el señor Rutledge quien la solicitó. ¡Oh! Poppy soltó la cuchara a regañadientes. ¿Y a qué hora debemos marcharnos? Dentro de un cuarto de hora. Con lo que solo tenía el tiempo suficiente para peinarse y coger una capa. Tengo ropa de sobra, dijo Poppy. No necesito más. Una dama de su posición, dijo la señora Pennywise sabiamente, necesita muchos vestidos. He oído que las damas que siguen la moda nunca se ponen dos veces el mismo vestido. Poppy puso los ojos en blanco. Yo también lo he oído y creo que es algo ridículo. ¿Qué importancia tiene que una mujer se ponga dos vestidos el mismo año? Salvo para demostrar que su marido es lo suficientemente rico como para comprarle más ropa de la que una persona pueda necesitar. El ama de llaves le dirigió una mirada compasiva. ¿Quiere que la acompañe al apartamento, señora Rutledge? No, gracias. Regresaré por el pasillo de servicio. No me verá ningún huésped. No debería andar por el hotel sin acompañarte, dijo Valentine. Poppy suspiró con impaciencia. Señor Valentine, sí. Quiero volver al apartamento sola. Si tampoco puedo hacer eso, este hotel comenzará a parecerme una prisión. Él la sintió con la cabeza con renuente comprensión. Gracias, murmuró, despidiéndose de los chefs y del ama de llaves. Poppy abandonó la cocina. Jake Valentine se removió con inquietud, mientras los demás lo fulminaban con la mirada. Lo siento, masculló, pero el señor Rutledge ha decidido que su esposa no debe confraternizar con los empleados. Dice que, de esa manera, solo conseguirá que fuésemos menos productivos y que ella debería ocupar su tiempo en cosas más apropiadas. Aunque la señora Pennywise no era de las que estaba dispuesta a criticar al patrón, adoptó una expresión tensa y molesta. ¿Haciendo qué? Preguntó lacónicamente. Comprando cosas que la señora ni necesita ni quiere. Leyendo revistas de moda. Paseando a caballo por el parque con la única compañía de un lacayo. No dudo de que muchas esposas se sentirían muy felices llevando una existencia tan solitaria y vacía. Pero esa joven siempre ha estado muy unida a su familia y está acostumbrada a recibir mucho amor por parte de sus seres queridos. Necesita a alguien que comparta las cosas con ella. Un compañero. Necesita a un marido. Ya tiene un marido, protestó Jake. El ama de llaves entrecerró los ojos. Valentine, ¿acaso no ha notado nada raro en su relación? No, y no es apropiado que discutamos al respecto. Monsieur Broussard miró a la señora Pennywise con agudo interés. Yo soy francés, dijo. No tengo ningún problema en hablar de ello. Sospecho que todavía no han mantenido relaciones conyugales, dijo la señorita Pennywise en voz baja, atenta a las fregonas que lavaban las cazuelas en la habitación contigua. Escúcheme bien, señora, comenzó a protestar Jake, indignado ante aquella violación de la privacidad de su patrón. Tómese uno de estos, Monami, dijo Broussard, ofreciéndole uno de los postres. Mientras Jake se sentaba y cogía una cuchara, el chef le dirigió a la señora Pennywise una mirada alentadora. Así que tiene la impresión de que él aún no ha probado el berro. El berro, repitió Jake con incredulidad. Creson. Broussard le lanzó una mirada de superioridad. Es una metáfora, y mucho más agradable que las metáforas que se usan en inglés para la misma cosa. Yo no uso metáforas, más cuyo Jake. Bien, sir, eso es porque usted no tiene imaginación. El chef se volvió hacia el ama de llaves. ¿Por qué sospecha que Monsieur, eh, Madame Rutledge, no ha mantenido relaciones conyugales todavía? Por las sábanas, dijo ella sucintamente. Jake casi se atragantó con el postre. ¿Ha hecho que las doncellas les espien? Preguntó, tragando a duras penas un bocado del crujiente pastel. Por supuesto que no, dijo el ama de llaves a la defensiva. Es solo que las doncellas me cuentan todo lo que ocurre. Y aunque no lo hicieran, no hace falta grandes totes de observación para darse cuenta de que el señor y la señora Rutledge no se comportan como un matrimonio normal. El chef parecía profundamente preocupado. Pero cree que existe un problema con la zanahoria. Berro, zanahoria. Es que todo se reduce a comida para usted, le preguntó Jake. El chef se encogió de hombros. Uy, bueno, dijo Jake, con evidente mal humor. Hay una larga lista de antiguas amantes del señor Rutledge que sin duda testificarán que no ocurre nada malo con su zanahoria. Allors, él es un hombre viril. Ella una mujer hermosa. ¿Por qué no hacen una ensalada juntos? Jake detuvo la cucharada a medio camino de sus labios al recordar el asunto de la carta de Baining y la cita secreta entre Harry Rutledge y el viscón de Andover. Creo, dijo con inquietud, que para conseguir que la señora Rutledge se casara con él, el señor Rutledge tuvo... Bueno, manipuló los acontecimientos para que las cosas salieran de la manera que él quería y que lo hizo sin tener en consideración los sentimientos de la señora Rutledge. Los demás le miraron sin comprender. El chef Rupert fue el primero en hablar. Pero eso es lo que hace con todo el mundo. Pues al parecer a la señora Rutledge no le gustó que lo hiciera, masculló Jake. La señora Penny Weistel apoyó la barbilla en una mano y con aire pensativo tamborilló los dedos sobre la mandíbula. Creo que ella ejerce una buena influencia en él o la ejercería si estuviera dispuesta a hacerlo. Nada, dijo Jake con firmeza. Cambiará nunca a Harry Rutledge. Bueno, dijo pensativa el ama de llaves. Eso será posible si ambos recibieran un poco de ayuda. ¿De quién? Preguntó el chef Rupert. De nuestra parte, respondió el ama de llaves. Que el patrón sea feliz nos beneficie a todos. ¿No estáis de acuerdo? No, dijo Jake con firmeza. Jamás he conocido a alguien más reacio a ser feliz que Harry Rutledge. No sabría cómo. Razón de más para que lo intente, declaró la señora Penny Weistel. Jake le lanzó una mirada de advertencia. No vamos a entrometernos en la vida personal del señor Rutledge. Os lo prohíbo categóricamente. 16. Poppy estaba sentada en el tocador, empolvándose la nariz y aplicándose un poco de bálsamo de pétalos de rosa en los labios. Esa noche, Harry y ella ofrecerían una cena en los comedores privados. Un evento rígido y formal al que asistirían diplomáticos extranjeros y altos cargos del gobierno para rendir homenaje al monarca de Prusia. El rey Federico Guillermo IV, que estaba de visita en Londres. La señora Prince White les había mostrado a Poppy el menú y ella había comentado con ironía que, constando de diez platos como constaba, lo más seguro era que la cena durara hasta medianoche. Poppy se había puesto su mejor vestido. Uno de seda color violeta que lanzaba iridescencias azules y rosas cada vez que la luz incidía sobre él. Aquel color único era el resultado de un nuevo tinte sintético y era tan deslumbrante y llamativo que la prenda apenas requería adornos. El corpiño era ceñido y dejaba al descubierto los hombros y las faldas con amplias capas. Crujían suavemente cada vez que ella se movía. Harry apareció en la puerta justo cuando Poppy dejaba la polvera sobre el tocador y la observó con detenimiento. —Ninguna mujer podrá compararse contigo esta noche —murmuró él. Poppy sonrió y le dio las gracias por el cumplido. —Tú también estás muy elegante —dijo la joven, aunque elegante no era la palabra que mejor definía a su marido. Harry estaba guapísimo, vestido con un traje de gala negro, una corbata de un blanco impoluto y los zapatos negros y brillantes. —Vestí aquella ropa con absoluta naturalidad, con tal elegancia cautivadora que era fácil olvidar lo calculador que era. —Ya es hora de bajar —preguntó Poppy. Harry se sacó el reloj del bolsillo y consultó la hora. —Faltan catorce —no, trece minutos. Poppy arqueó las cejas al ver lo estropeado y arañado que estaba el reloj. —Dios mío, ¿lo tienes desde hace mucho tiempo? Él vaciló antes de enseñárselo. Poppy cogió el objeto con mucho cuidado. El reloj era pequeño pero pesado, y la cubierta de oro conservaba el calor del cuerpo de Harry. La abrió y observó que el metal estaba lleno de arañazos y que no tenía ninguna inscripción ni adorno. —¿Dónde lo compraste? —preguntó ella. Harry se metió el reloj en el bolsillo con una expresión inescrutable en el rostro. —Era de mi padre. Me lo dio el día que le dije que me marchaba a Londres. Me dijo que su padre se lo había regalado años antes, junto con el consejo de que cuando se convirtiera en un hombre de éxito, lo celebrara comprándose uno mejor que éste. Así que mi padre me lo entregó a mí con el mismo consejo. —¿Y nunca te has comprado uno? Harry negó con la cabeza. Poppy esbozó una sonrisa desconcertada. —Pues creo que has conseguido el suficiente éxito para merecerte uno nuevo. —Todavía no. Poppy pensó que no lo decía en serio, pero no había ni rastro de humor en la expresión de Harry. Preocupada y fascinada a la vez, la joven se preguntó cuánta más riqueza tendría intención de ganar su marido. ¿Cuánto más poder querría acumular antes de que lo considerara suficiente? Quizás el término suficiente no existía en el vocabulario de Harry Rutledge. Estaba ensimismada en sus pensamientos cuando él sacó algo de uno de los bolsillos de la chaqueta, una caja rectangular de piel. —Tengo un regalo para ti —dijo Harry, ofreciéndosela. Ella agrandó los ojos sorprendida. —No es necesario que me regales nada. —Gracias, no esperaba que— —Oh, eso fue todo lo que pudo decir. Al abrir la caja y ver el collar de diamantes sobre un lecho de terciopelo tan resplandeciente como el fuego, tenía la forma de una pesada guirnalda de flores centellantes y tréboles de cuatro hojas. —¿Te gusta? —preguntó Harry, con aire despreocupado. —Sí, por supuesto que sí. —Es impresionante. —Poppy jamás había imaginado poseer una joya como esa. El único collar que tenía era una cadena con una perla. —¿Quieres? ¿Quieres que me lo ponga esta noche? —Creo que quedará bien con ese vestido. Harry cogió el collar del estuche, se puso detrás de Poppy y se lo abrochó con delicadeza alrededor del cuello. El tacto frío de los diamantes y el cálido roce de sus dedos en la nuca hicieron que la joven se estremeciera. Harry permaneció detrás de ella y le acarició con suavidad la línea del cuello, deslizando las manos lentamente por los hombros desnudos de la joven. —Precioso —murmuró él—, aunque no hay nada tan hermoso como tu piel desnuda. Poppy lanzó una mirada al espejo, no a su cara ruborizada, sino a las manos de su marido sobre su piel. Los dos observaron el reflejo inmóvil como si fueran dos figuras talladas en hielo. Harry movió las manos con exquisita ternura, como si estuviera tocando una obra de arte de valor incalculable. Con la punta del dedo índice trazó la línea de la clavícula de Poppy hasta el hueco en la base de la garganta. La joven se sintió agitada y se apartó de sus manos, se puso en pie y se giró hacia él, rodeando el taburete. —Gracias —logró decir—. Se acercó a él despacio, deslizándole los brazos alrededor de los hombros. Era más de lo que Poppy había tenido intención de hacer, pero había algo en la expresión de Harry que le había llegado al alma. Algunas veces había observado la misma expresión en la cara de Leo, cuando, siendo un niño, le habían pillado en fragantia haciendo alguna travesura y había ido a ver a su madre con un ramillete de flores o algún pequeño tesoro. Harry la rodeó con los brazos, estrechándola contra su cuerpo. Él olía de una manera deliciosa y Poppy percibió la calidez y la dureza por debajo de las capas de lino, seda y lana. Se estremezó al sentir el suave aliento de Harry contra la piel de su cuello. Poppy cerró los ojos y se apoyó en él. Su marido la besó en la garganta, buscando la unión entre la mandíbula y el cuello. La joven se sintió subyugada por completo cuando descubrió algo sorprendente en ese abrazo. Una sensación de seguridad. Sus cuerpos se acomodaban a la perfección. Suavidad contra dureza. Flexibilidad contra tensión. Parecía como si cada una de las curvas de Poppy encajara perfectamente en los contornos masculinos. Se sentía también que no le hubiera importado en absoluto seguir abrazándole así un ratito más, pero Harry decidió tomar más de lo que le había ofrecido. Llevó la mano a la cara de Poppy y se la inclinó en el ángulo adecuado para besarla. Bajó la boca con rapidez, con intención de hacerlo, pero entonces Poppy se arqueó y se retorció para apartarse de él, casi provocando que sus cabezas chocaran entre sí. La joven se giró para enfrentarse a él, con una rotunda negativa grabada en la cara. El rechazo pareció irritar a Harvey. Unas chispas de furia encendían sus ojos, como si Poppy estuviera siendo muy injusta con él. Parece que al final si vas a montar un drama virginal. Poppy lo miró indignada. No creo que apartarme porque no quiera que me beses sea montar un drama virginal. Un collar de diamantes por un beso no te parece un trato justo. Las mejillas de Poppy se tiñeron de rubor. Agradezco tu generosidad, pero te equivocas al pensar que puedes negociar o comprar mis favores. No soy una de tus amantes, Harry. Eso es evidente, porque a cambio de un collar como este, un amante se acercaría a esa cama, se tumbaría allí de buena gana, y me diría que hiciera con ella lo que quisiera. Jamás te he negado tus derechos conyugales, repuso Poppy. Si eso es lo que quieres, me tomaré en esa cama de buena gana y podrás hacer conmigo lo que quieras. Pero no será porque me hayas regalado un collar, como si este formara parte de una simple transacción comercial. Lejos de sentirse aliviado, Harry la miró como si le hubiera insultado. Que te comportes como una mártir en un altar de sacrificio no es lo que tenía en mente. ¿Por qué no te basta con que esté dispuesta a someterme a ti? Preguntó Poppy. Con el temperamento inflamado. ¿Por qué debo estar dispuesta a complacerte cuando no eres el marido que deseaba? En el mismo instante en que esas palabras abandonaron sus labios, Poppy lamentó haberlas pronunciado. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Harry se tornaron helados. Abrió la boca y ella se preparó mentalmente para la réplica hiriente e insultante que sabía que diría. Pero en vez de eso, Harry se limitó a darse la vuelta y a salir de la estancia. Someterme. La palabra se quedó grabada a fuego en la mente de Harry. Resonando una y otra vez. Someterme a ti como si él fuera un sapo odioso. Cuando algunas de las mujeres más hermosas de Londres habían suspirado por él, mujeres sensuales, expertas y complacientes, con boca y manos preparadas para satisfacer sus deseos más exóticos. De hecho, podría tener a una de esas mujeres esa misma noche. Cuando se tranquilizó lo suficiente como para pensar con claridad y comportarse con normalidad, Harry regresó al dormitorio de Poppy y le informó de que había llegado la hora de acudir a la cena. Ella le dirigió una mirada cautelosa, como si quisiera decirle algo, pero tuvo la prudencia de guardar silencio. No eres el marido que deseaba, pensó, y jamás lo sería. Ningún tipo de artimaña o manipulación cambiaría ese hecho. Pero Harry no pensaba rendirse. Poppy era legalmente suya y Dios sabía que tenía el dinero de su parte. El tiempo se encargaría del resto. La cena fue todo un éxito. Cada vez que Harry miraba al otro lado de la larga mesa, observaba que Poppy se desenvolvía a la perfección. Estaba relajada y sonriente, y tomaba parte activa en la conversación, encandilando a sus compañeros de mesa. Justo lo que Harry había esperado. Las mismas cualidades que se consideraban defectos en una joven soltera eran admiradas en una mujer casada. Las agudas observaciones de su esposa y su participación en los animados debates de los comensales la hacían mucho más interesante que cualquier joven debutante de la sociedad que se limitara a permanecer sentada con la mirada baja. Poppy estaba arrebatadora con ese vestido violeta, el esbelto cuello adornado con diamantes y aquel hermoso cabello que brillaba como un fuego oscuro. La naturaleza la había bendecido con una deslumbrante belleza. Pero era su sonrisa lo que la hacía irresistible, una sonrisa dulce y brillante que calentaba por dentro. Harry deseaba que le sonriera así, como lo había hecho al principio. Ahora tenía que encontrar la manera de que volviera a sonreírle otra vez, de volver a gustarle. Todo el mundo tenía una debilidad. Mientras tanto, Harry se conformaría con mirar hurtadillas cada vez que pudiera a su distante y preciosa esposa y de empaparse de las sonrisas que ella le brindaba a los demás. A la mañana siguiente, Harry se despertó a la hora de costumbre, se asió, se vistió y se sentó a la mesa del desayuno para leer el periódico sin dejar de mirar la puerta de Poppy. No hubo señal de su esposa. Su esposa supuso que se levantaría más tarde, ya que se habían retirado mucho después de medianoche. No despiertes a la señora Rutledge, le dijo a la doncella. Esta mañana necesita descansar. Sí, señor. Harry desayunó solo, intentando concentrarse sin éxito en el periódico, pues su mirada regresaba una y otra vez a la puerta cerrada de Poppy. Se había acostumbrado a verla todas las mañanas. Le gustaba empezar el día desayunando con ella. Pero Harry era consciente de que había sido muy grosero con ella el día anterior, regalándole una joya y exigiéndole a cambio una compensación. Debería haberlo pensado mejor. Pero el caso era que deseaba a su esposa con locura y estaba acostumbrado a salirse con la suya, en especial en lo que a mujeres se refería. Pensó que no le vendría mal aprender a tener en cuenta los sentimientos de los demás, sobre todo si con ella conseguía lo que quería con más rapidez. Después de recibir los informes matutinos de Jake Valentine, Harry lo acompañó al sótano del hotel para evaluar los daños producidos por un desagüe defectuoso que había provocado una pequeña inundación. —Necesitaré un presupuesto de reparación —dijo Harry— y también quiero un inventario de los artículos dañados. —Sí, señor —respondió Valentine—. Por desgracia, teníamos almacenadas unas alfombras turcas, pero no sé si las manchas. —Señor Rutledge —gritó una agitada criada— que bajaba la escalera y se acercaba a ellos corriendo. La muchacha apenas podía hablar por la respiración entrecortada. —La señora Pennywise, él me ha dicho que viniera a decirle que la señora Rutledge— Harry le lanzó una mirada severa a la criada. —¿Qué ha ocurrido? —La señora Rutledge se ha lesionado, señor. Se ha caído. —¿Dónde está? —preguntó Harry alarmado. —En el departamento, señor. —Avise al médico —le ordenó Harry a Valentine— y se lanzó corriendo hacia la escalera, subiendo las escalones de tres en tres. Para cuando llegó al apartamento, era presa del pánico. Intentó contenerlo para poder pensar con claridad. Había un montón de doncellas ante la puerta, y se abrió paso entre ellas para entrar en la habitación principal. —¡Poppy! —Estamos aquí, señor Rutledge —dijo la señora Pennywise, desde el cuarto de baño. Harry alcanzó el cuarto de baño en tres sacadas. Se le encogió el estómago de miedo cuando vio a Poppy en el suelo, recostada en los fuertes brazos del ama de llaves. La habían envuelto en una toalla para preservar su modeste, pero tenía las piernas y los brazos vulnerables y expuestos en contraste con las duras faldosas grises del suelo. Harry se arrodilló a su lado. —¿Poppy, qué ha sucedido? —Lo siento —parecía dolorida, avergonzada y contrita. —Ha sido algo absurdo. Al salir de la bañera resbalé y me caí al suelo. —Gracias a Dios, una de las criadas vino a retirar los platos del desayuno —le dijo la señora Pennywise, y oyó gritar a la señora Rutledge. —Estoy bien —dijo Poppy—, solo me he torcido un poco el tobillo. Le lanzó al ama de llaves una mirada suavemente reprobatoria. —Y soy perfectamente capaz de levantarme, pero la señora Pennywise no me deja. Me asustaba que se hiciera más daño si la ayudaba a moverse. —Le explicó el ama de llaves a Harry. —Ha hecho bien al no dejar que se levante —respondió Harry, examinando la pierna de Poppy. El tobillo estaba moratado y comenzaba a hincharse. Incluso el más leve roce de los dedos de su marido hacía que la joven diera un respingo y contuviera la respiración. —No creo que necesite un médico —dijo Poppy. Con un pequeño vendaje y un té de corteza de sauce yo... —¡Oh, por supuesto que verás a un médico! —dijo Harry. —Inundado por una sombría preocupación, observó la cara de Poppy que estaba manchada de lágrimas y extendió una mano hacia ella para acariciarle la mejilla con suma ternura. Tenía la piel tan suave como la de un bebé y una marca roja en el centro del labio inferior, donde debería de haberse mordido. Fuera lo que fuese lo que ella vio en su expresión, provocó que se le dilataran las pupilas y que se le enrojecieran las mejillas. La señora Penny Weissel se levantó del suelo. —Bueno —dijo con determinación—, ahora que está usted a cargo, señor Rutledge, iré a buscar vendajes y un bálsamo. Será mejor que nos encarguemos de ese tobillo hasta que llegue el médico. —Sí —dijo Harry lacónicamente. —Y por favor, avise a otro médico. Me gustaría tener una segunda opinión. —Sí, señor. El ama de llaves se apresuró a cumplir su orden. —Pero si ni siquiera tenemos una primera opinión —protestó Poppy—. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. No es más que un simple esquince. —Y —¿Pero qué haces? Harry le había puesto dos dedos sobre el pie, dos centímetros por debajo del tobillo para comprobarle el pulso. —Asegurarme de que no se te ha cortado la circulación. Poppy puso los ojos en blanco. —Dios mío, lo único que necesito es sentarme en algún sitio y tener el pie en alto. —Voy a llevarte a la cama —dijo él, deslizándole un brazo por la espalda y otro bajo las rodillas. —¿Puedes rodearme el cuello con tus brazos? Poppy se sonrojó de los pies a la cabeza y le obedeció con un murmullo ahogado. Él la levantó en brazos con sumo cuidado. Poppy se retorció un poco cuando notó que la toalla se deslizaba de su cuerpo y soltó un gemido ahogado de dolor. —¿Te he hecho daño en la pierna? —le preguntó Harry con preocupación. —No, creo —dijo avergonzada. —Creo que también me he hecho daño en la espalda. Harry masculló algunas imprecaciones que hicieron que ella arqueara las cejas y la llevó al dormitorio. —De ahora en adelante —le dijo con severidad—. No debes salir de la bañera a menos que alguien te ayude. —No puedo hacer eso —protestó ella. —¿Por qué no? No necesito que nadie me ayude a bañarme. No soy una niña. —¡Créeme! —dijo Harry. —Soy muy consciente de ello. La dejó suavemente sobre la cama y la tapó con las mantas. Después de retirar la toalla húmeda, le colocó las almohadas. —¿Dónde guardas los camisones? —En el último cajón del tocador. Harry se acercó al tocador, abrió el cajón de golpe y sacó un camisón blanco. Regresó junto a la cama y ayudó a Poppy a ponérselo, torciendo el gesto con preocupación cada vez que ella daba un respingo al moverse. Necesitaba algo para el dolor. Necesitaba un médico. ¿Por qué demonios no había más movimiento en el apartamento? Quería ver a todo el mundo yendo y viniendo de aquí para allá como si se le fuera la vida en ello. Quería ver acción. Después de arroparla en la cama, salió con rapidez de la estancia. Había tres doncellas en el pasillo. Cuchicheando entre ellas, Harry las miró con el señor fruncido y las tres criadas palidecieron a la vez. —¿Señor? —preguntó una de ellas con nerviosismo. —¿Por qué estáis aquí paradas sin hacer nada? —exigió saber. —¿Y dónde se ha metido la señora Penny Weistel? —Quiero que una de vosotras vaya a buscarla de inmediato y que le diga que se dé prisa. —Y quiero que las otras dos comiencen a traer cosas. —¿Qué cosas, señor? —se atrevió a preguntar una. —¿Cosas para la señora Rutledge? Una botella de agua caliente, hielo, láudano, un servicio de té, un libro. Me importa un bledo lo que tragáis, pero traedlo ya. Las doncellas salieron corriendo como ardillas aterradas. Transcurrió medio minuto y siguió sin aparecer nadie. ¿Dónde diablos estaba el médico? ¿Por qué todo el mundo tardaba tanto en cumplir sus órdenes? —Oyó que Poppy le llamaba y giró uno de sus talones para volver a entrar corriendo en el apartamento. Estuvo junto a la cabecera de la cama en un instante. Poppy estaba currucada bajo las mantas, completamente inmóvil. —Harry —le dijo con la voz amortiguada—. —¿Estás gritándole a todo el mundo? —No —se apresuró a decir él. —Bien porque esto no es un problema grave, y desde luego no es necesario que... —Para mí sí que es grave. Poppy apartó las mantas con una expresión de dolor en la cara, y lo miró como si él fuera un completo desconocido. Una débil sonrisa asomó a sus labios, alargó la mano lentamente hacia la de Harry y la tomó entre sus pequeños dedos. Aquel simple gesto provocó algo extraño en el corazón de Harry. Los latidos de su corazón adquirieron un ritmo errático, y el pecho se le calentó con una emoción desconocida. Envolvió la mano de Poppy con la suya y la apretó suavemente. Quería tomarla entre sus brazos, no como un acto de pasión, sino de consuelo. Pero sabía que lo último que ella quería era que la abrazara. —Volveré enseguida —dijo él, saliendo a zancadas de la habitación. Se dirigió con rapidez al aparador de la biblioteca y sirvió una copita de brandy francés. Luego se lo llevó a Poppy. —Prueba esto, te sentirás mejor. —¿Qué es? —Brandy. Ella intentó incorporarse, pero con cada movimiento que hacía daba un respingo. —No creo que me guste. —No tiene por qué gustarte, solo tienes que bebértelo. Harry intentó ayudarla, pero se sentía inexplicablemente torpe. Él, que siempre se conducía con las mujeres con absoluta confianza. Con sumo cuidado, le puso otra almohada detrás de la espalda. Ella tomó un sorbo de brandy y torció el gesto. ¡Uf! Si Harry no hubiera estado tan preocupado, le habría resultado divertido ver la reacción de Poppy ante el brandy, un licor que tenía por lo menos 100 años. Mientras ella continuaba tomándoselo poco a poco, Harry colocó una silla al lado de la cama. Para cuando Poppy terminó de tomarse el brandy, la mayor parte de las líneas de tensión que le surcaban en la cara habían desaparecido. —La verdad es que me ha ayudado un poco —dijo ella. Todavía me duele el tobillo. Pero ya no lo notó tanto. Harry le quitó la copa y la dejó a un lado. —Bueno, eso es bueno —le dijo con suavidad. —¿Te importa si te dejo solo un momento? —Sí, si tu intención es volver a gritarle al personal, están haciendo todo lo que pueden, Harry, así que preferiría que te quedases conmigo —dijo, volviendo a cogerle la mano. Y allí estaba de nuevo aquel desconcertante sentimiento. Era como si las piezas de un puzzle hubieran encajado en su lugar. Por un lado, una conexión inocente, y por otro, enormemente satisfactoria. —Harry, la tierna manera en que ella pronunció su nombre hizo que se le pusiera la piel de gallina. —Sí, cariño —le preguntó con voz ronca. —¿Me darías un masaje en la espalda? Harry intentó ocultar su reacción. —Por supuesto —dijo él esforzándose por sonar despreocupado. —¿Puedes ponerte de lado? Alargó los brazos hacia la parte inferior de la espalda de Poppy y encontró los rígidos músculos a ambos lados de la columna. Ella apartó las almohadas y se tumbó boca abajo. Él subió las manos hasta los hombros de su esposa. Masajeándole los músculos tensos, ella gimió suavemente y Harry se detuvo. —Sí, ahí —dijo ella. Con una voz tan llena de placer que impactó directamente en la ingle de Harry. Él continuó masajeándole la espalda. Destensándole los músculos con los dedos, Poppy suspiró profundamente. —Te estoy apartando del trabajo. No tenía nada previsto. Siempre tienes mil cosas previstas. Ninguna es más importante que tú. Casi suena sincero. Porque soy sincero. ¿Por qué no iba a serlo? Porque tu trabajo es lo más importante para ti. Incluso más que las personas que te rodean. Molesto Harry apretó los labios y continuó dándole el masaje. —Lo siento —dijo Poppy. Un minuto después. No quería decir eso. No sé por qué lo he dicho. Las palabras fueron un bálsamo instantáneo para la rabia contenida de Harry. Estás dolorida y achispada. No pasa nada. En ese momento le llegó la voz de la señora Pennywise desde el umbral. Ya estoy aquí. Espero que esto sea suficiente hasta que llegue el médico. Llevaba una bandeja llena de suministros que incluía vendajes de lino enrollados, un bote de bálsamo y un par de grandes hojas verdes. —¿Para qué son esas hojas? Preguntó Harry, cogiendo una y lanzándole una mirada inquisitiva al ama de llaves. —¿Es Cole? —Es un remedio muy efectivo —le explicó la señora Pennywise. Reduce la hinchazón y hace desaparecer el moratón. Solo hay que asegurarse de romper el nervio de la hoja y aplastarla un poco. Luego se envuelve el tobillo con ella y se pone el vendaje. —No quiero oler a Cole —protestó Poppy. —Harry le lanzó una mirada severa. —Me importa un bledo a que vuelas. Si así te pones mejor. Lo dices porque no eres tú quien tiene que llevar una hoja de Cole en la pierna. Pero, como era de esperar, él se salió con la suya y Poppy aceptó de mala gana que le pusieran la cataplasma. —Ya está —dijo Harry. En cuanto terminó de vendarle el pie, luego le bajó el dobladillo del camisón sobre las rodillas. —Señora Pennywise, si no le importa. —Sí, iré a ver si ha llegado el médico. —Y de paso tendré una breve charla con las doncellas. Por alguna extraña razón se han dedicado a apilar objetos de lo más pintoresco cerca de la puerta. —Efectivamente, el médico había llegado. Como hombre estoico que era, ignoró el comentario que Harry masculló entre dientes sobre que esperaba por el bien de todos que no siempre tardara una eternidad en atender una emergencia médica, pues era muy probable que la mitad de sus pacientes murieran antes de que pudiera verlos. Tras examinar el tobillo de Poppy, el médico diagnosticó un esquince leve y recetó unas compresas frías para la hinchazón. Además, dejó un tónico para el dolor, un tarro de linimento para la lesión muscular que Poppy había sufrido en el hombro y la recomendación de que la señora Rutledge debía descansar. De no ser por lo incómoda que se sentía, Poppy hubiera disfrutado mucho del resto del día. Al parecer, Harry había decidido que todos debían desvivirse por ella. El chef Rosebard les envió una bandeja con dulces, fruta fresca y huevos revueltos. La señora Penny Weissel le llevó una selección de cojines para que estuviera más cómoda. Harry había enviado a uno de los lacayos a la librería y éste había regresado cargado con las últimas publicaciones. Poco después, una criada le llevó a Poppy una bandeja con varias cajas atadas con lazos. Tras abrirlas, la joven descubrió que una estaba llena de caramelos, otras con dulces y otra con unos confites gelatinosos recubiertos de azúcar. Pero la mejor de todas era la que estaba llena de un nuevo dulce llamado Delicias de Chocolate, que había estado muy de moda en la Exposición Universal de Londres. ¿De dónde lo ha sacado? le preguntó Poppy a Harry cuando él regresó a la habitación después de una breve visita a las oficinas principales de la confitería. No, me refiero a estos, dijo Poppy enseñándole la caja de chocolate. Nadie puede conseguirlos, los fabricantes. Fellows and Son han cerrado la tienda mientras trasladaban el negocio a una nueva ubicación. Las amas del rastrillo estuvieron comentándolo en el almuerzo. Envía a Valentine a casa de los Fellows para encargarle un lote para ti. Harry sonrió cuando vio los papeles de las pequeñas porciones de chocolate esparcidos sobre el cubrecama. Ya veo que los has probado. Toma uno, le ofreció Poppy generosamente. Harry negó con la cabeza. No me gustan los dulces. Pero cuando le hizo gestos para que se acercara, él obedeció y se inclinó sobre ella. Poppy le agarró por el nudo de la corbata. La sonrisa de Harry se desvaneció cuando ella ejerció una suave presión en la corbata para acercarlo más, hasta que quedó suspendido sobre ella. Todo músculos y virilidad. Cuando Poppy mezcló su dulce aliento con el de él, sintió que Harry se estremecía profundamente y entonces se dio cuenta de que había un nuevo equilibrio entre ellos, una armonía entre voluntad y curiosidad. Harry se quedó quieto, permitiendo que la joven hiciera lo que deseara. Ella lo atrajo más hacia sí, hasta que le rozó la boca con la suya. El contacto fue breve pero intenso, y provocó una ardiente llamada de deseo. Poppy le soltó lentamente y Harry se incorporó. No me besas por diamantes, dijo él con la voz algo ronca, pero sí por chocolates. Poppy asintió con la cabeza. Cuando Harry giró la cara, ella observó que su mejilla se contraía con una sonrisa. Entonces, ordenaré que te los traigan a diario. 17. Acostumbrado como estaba a programar el horario de todo el mundo, Harry dio por sentado que Poppy permitiría que hiciera lo mismo con ella. Cuando la joven le dijo que prefería planificar ella misma sus actividades diarias, Harry le respondió que como siguiera insistiendo en socializar con el personal del hotel, él le encontraría mejores tareas en las que ocupar el tiempo. Pero a mí me gusta pasar el tiempo con ellos, protestó Poppy. No puedo tratar a todos los que viven y trabajan aquí como si fueran los engranajes de una maquinaria. El hotel lleva muchos años funcionando de esta manera, dijo Harry, y no es algo que vaya a cambiar ahora. Como ya te he dicho, acabarás creando un problema administrativo si te empeñas en alternar con los empleados. De hoy en adelante no quiero que visites las cocinas, ni que charles con el jardinero, mientras podas las rosas, ni que tomes té con el ama de llaves. Poppy frunció el ceño. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que tus empleados son personas con pensamientos y sentimientos? ¿Te has molestado en preguntarle a la señora Penny Weister si se le ha curado ya la mano? Ahora fue el turno de Harry de fruncir el ceño. ¿Qué le pasa a la mano? Se pilló accidentalmente los dedos con una puerta. ¿Y cuándo ha sido la última vez que el señor Valentine se fue de vacaciones? Harry le dirigió una mirada inexpresiva. Pues, hace tres años, dijo Poppy. Incluso las doncellas se van de vacaciones para ver a sus familias, o para ir al campo. Pero el señor Valentine está tan volcado en su trabajo que no se toma tiempo libre. Y estoy segura de que tú ni siquiera se lo has agradecido. Le pago un sueldo, dijo Harry con indignación. ¿Por qué demonios te interesa tanto la vida personal de los empleados del hotel? Porque soy incapaz de vivir con gente y verla cada día sin preocuparme por ellas. Entonces, preocúpate por mí. ¿Quieres que me preocupe por ti? El tono de incredulidad de la joven pareció molestar a Harry. Quiero que te comportes como una esposa. Entonces, deja de intentar controlarme como haces con todo el mundo. Hasta ahora no me has permitido tomar ni una sola decisión. Ni siquiera me has permitido decidir si quería casarme contigo, ¿no? Ah, por fin llegamos al meollo de la cuestión, dijo Harry. Jamás dejarás de echarme en cara que te haya arrancado de los brazos de Michael Bannon. ¿A que no se te ha ocurrido pensar que él no está lamentando la pérdida tanto como tú? Poppy entrecerró los ojos con suspicacia. ¿A qué te refieres? ¿A qué ha encontrado consuelo en los brazos de otras mujeres desde que nos casamos? No ha tardado nada en ser conocido como el mayor putero de la ciudad. No te creo, dijo Poppy palideciendo. No era posible. No podía concebir que Michael, su Michael, se comportara de esa manera. Y eso no es todo, continuó Harry sin piedad. Baby juega a las cartas y malgasta el dinero. Y solo Dios sabe la cantidad de enfermedades venerias que ha contraído a estas alturas en los burdeles. Quizá te console pensar que después de todo eso es probable que el viscón de la mente haber tomado la decisión de prohibir su enlace entre su hijo y tú. A este paso, Bannon no vivirá el tiempo suficiente para heredar el título. Pablo, estás mintiendo, pregúntale a tu hermano. Deberías agradecérmelo, porque por mucho que me desprecies, cariño, he resultado ser un partido mucho mejor que Michael Bannon. ¿De verdad crees que debería agradecértelo? Preguntó Poppy con acritud. Después de lo que tu actitud ha empujado a hacer a Michael, esbozando una sonrisa aturdida, la joven venió a la cabeza. Se llevó las manos a las sienes, como si estuviera sufriendo un terrible dolor de cabeza. Tengo que ir a verle. Debo hablar con él y... Se interrumpió cuando él la retuvo, sujetándole los brazos con tanta fuerza que casi le hizo daño. Inténtalo, dijo Harry con suavidad. Y los dos lo lamentaréis. Zafándose de sus manos, Poppy clavó la mirada en esos rasgos duros y pensó. Este es el hombre con el que me he casado. Incapaz de aguantar ni un minuto más la proximidad de su esposa, Harry se marchó al club de escrima. Necesitaba encontrar a alguien, a quien fuera con quien entrenar, e iba a hacerlo hasta que le dolieran los músculos y hubiera desaparecido la frustración que sentía. Estaba a punto de volverse loco de deseo, pero no quería que Poppy se acostara con él por obligación. Quería que se entregara porque lo deseaba. Quería que fuera tierna y cariñosa. Igual que lo habría sido con Michael Baining de haber tenido la oportunidad. Que lo condenaran si pensaba aceptar menos que eso. Hasta ese momento jamás había deseado una mujer que no hubiera conseguido. ¿Por qué tenía tantas dificultades para seducir a su esposa? Su deseo por ella era cada vez mayor. Mientras que su habilidad para seducirla menguaba de manera proporcional. El único y breve beso que ella le había dado había sido mucho más placentero que cualquier noche pasada con otra mujer. Podría intentar aliviar sus necesidades con otra, pero sabía que eso no le satisfaría de ninguna manera. Quería algo que solo Poppy parecía capaz de darle. Harry se pasó dos horas en el club, batiéndose en hundo a lo tras otro a la velocidad del rayo. Hasta que el profesor de Esgrima se había negado a dejarle continuar. Basta ya, Rutledge. Quiero seguir practicando, dijo Harry, arrancándose la máscara. El pecho le subí y le bajaba por la respiración acelerada. Y yo digo que ya es suficiente por hoy. El profesor se acercó a él y agregó en voz baja. Está usando la fuerza bruta en vez de la cabeza. Este deporte requiere de precisión y control, y esta tarde carece de ambos. Deme otra oportunidad y le demostraré que está equivocado, dijo con voz calmada, a pesar de sentirse ofendido. El profesor negó con la cabeza. Si le dejó continuar, hay muchas posibilidades de que ocurra un accidente. Váyase a casa, amigo. Descanse. Parece cansado. Harry regresó tarde al hotel. Todavía vestido con la ropa de esgrima, entró por la puerta de atrás. Antes de que pudiera subir por la escalera de servicio que conducía al apartamento, Jake Valentine le salió al encuentro. Buenas noches, señor Rutledge. ¿Qué tal el entrenamiento? Mejor no hablar de ello, dijo Harry. Entrecerró los ojos al ver la tensa expresión de su ayudante. ¿Ocurre algo, Valentine? Me temo que tenemos un problema de mantenimiento. ¿Qué clase de problema? El carpintero estaba arreglando una sección del suelo en la suite situada justo encima de la habitación de la señora Rutledge. Al parecer, el último huésped que se alojó allí se quejó de que la madera rechinaba y yo... ¿Mi esposa está bien? Le interrumpió Harry. Oh, sí, señor. Perdón, no tenía intención de preocuparle. La señora Rutledge está perfectamente, pero, por desgracia, el carpintero tuvo la mala suerte de estropear la tubería de la instalación de fontanería. Hemos tenido que abrir un agujero en el techo de la habitación de su esposa para dar con la tubería dañada y detener la inundación. Me temo que la cama y la alfombra se han echado a perder. La habitación ha quedado inhabitable. Maldita sea, mascullo Harry, pasándose una mano por el pelo húmedo de sudor. ¿Cuántos días durarán las reparaciones? Pues calculamos que dos o tres. El ruido será, indudablemente, una molestia para algunos huéspedes. Disculpe ese nombre del hotel y reduzca sus facturas. Sí, señor. Irritado, Harry se dio cuenta de que Poppy tendría que alojarse en su dormitorio. Lo que quería decir que él tendría que buscar otro lugar para dormir. Mientras tanto, me alojaré en una suite de huéspedes, dijo. ¿Cuáles están disponibles? Valentine lo observó sin expresión en el rostro. Me temo que esta noche estamos completos, señor. No hay ni una sola habitación libre en todo el hotel. No, señor. Harry le miró con el seño froncido. Entonces haz que pongan una cama supletoria en el apartamento. Ahora el ayudante pareció avergonzado. Ya lo había pensado, señor, pero no nos quedan camas supletorias. Teníamos tres, una de las cuales fue instalada en una de las habitaciones de huéspedes, mientras que las otras dos fueron prestadas al Hotel Brown a principios de semana. ¿Y por qué se hizo tal cosa? Preguntó Harry con incredulidad. Fustet quien me dijo que si el señor Brown nos pedía un favor, le complaceramos en la medida de nuestras posibilidades. Le hago demasiados condenados favores a la gente, maldijo Harry. Sí, señor. Harry consideró sus alternativas con rapidez. Podía alojarse en otro hotel o pedirle a un amigo que le hospedara en su casa esa noche. Pero al mirar la implacable cara de Valentine, supo que aquello produciría una mala impresión y prefería que lo ahorcaran antes de que pensaran que no se acostaba con su esposa. Maldiciendo entre dientes, pasó rozando a su ayudante y se dirigió a la escalera de servicio, con los músculos de las piernas protestando por el dolor, provocado por el implacable entrenamiento al que habían sido sometidos. En el apartamento reinaba un ominoso silencio. Estaría Poppy dormida. No, había una lámpara encendida en su habitación. El corazón comenzó a palpitarle con fuerza mientras seguía la suave luz a través del pasillo. Al llegar a la puerta, echó un vistazo dentro. Poppy estaba en su cama, con un libro abierto sobre el regazo. Harry se la quedó mirando, observando el recatado camisón blanco, los delicados adornos de encaje de las mangas y la brillante trenza que le caía sobre un hombro. La joven tenía las mejillas encendidas. Parecía suave, dulce e inocente, con las rodillas dobladas bajo las sábanas. Un violento deseo le atravesó y le dio miedo moverse. Llegó a temer por la posibilidad de abalanzarse sobre ella sin pensar en la sensibilidad virginal de su esposa. Consternado por la intensidad de su necesidad, Harry luchó por contenerse. Se obligó a apartar los ojos de ella y a mirar fijamente al suelo, recurriendo a toda su fuerza de voluntad para recobrar el control. Mi dormitorio sufrió daños, oyó que decía Poppy, con embarazo, en el techo. Eso me han dicho, dijo Harry en voz baja y ronca. Lamento causarte tantas molestias. No es culpa tuya. Harry se permitió mirarla otra vez. Un error. Poppy estaba preciosa y parecía absolutamente vulnerable. Observó que su esposa tragaba saliva. Quiso raptarla. Notó que su ingles se engrosaba y calentaba por la excitación y que el pulso se le aceleraba. No puedes dormir en ningún otro sitio, preguntó ella con dificultad. Harry negó con la cabeza. El hotel está completo, dijo bruscamente. Ella bajó la mirada al libro que tenía en el regazo y guardó silencio. Y Harry, que siempre había presumido de tener mucha labia, contuvo las palabras con firmeza, como si fueran una pared de ladrillos que estuviera a punto de caer sobre él. Poppy, tarde o temprano vas a tener que dejar que yo... Lo sé, murmuró ella, con la cabeza agacha. La cordura de Harry comenzó a disolverse en una oleada ardiente. Iba a tomar a su esposa en ese mismo momento, pero cuando empezó a acercarse a ella, vio que apretaba el libro con tanta fuerza que las puntas de los dedos se le pusieron blancas. La joven era incapaz de mirarla a los ojos. Poppy no le deseaba. Harry no tenía ni puñetera idea de por qué eso le importaba tanto, pero lo hacía. ¡Maldita fuera! De alguna manera, Harry logró reunir toda su fuerza de voluntad y le habló con voz fría. Otro día, quizá. No tengo paciencia para instruirte esta noche. Abandonó el dormitorio y se dirigió al cuarto de baño, donde se lavó y remojó con agua fría repetidas veces. Y bien, le preguntó al chef Rosart a Jake Valentine cuando éste entró en la cocina la mañana siguiente. La señora Penny Weissel y el chef Rupert, que estaban parados junto a una larga mesa, le miraron con impaciencia. Ya les dije que era una mala idea, dijo Jake, fulminándolos con la mirada. Se sentó en un taburete, cogió un croissant caliente de una bandeja de dulces y se metió la mitad en la boca. No ha funcionado, preguntó el ama de llaves con suavidad. Jake negó con la cabeza, tragando el croissant e indicando con un gesto que le sirvieran una taza de té. La señora Penny Weissel verteó el líquido humeante en la taza. Le agregó un terrón de azúcar y se la dio. Por lo que he podido observar, gruñó Jake. Rutledge se pasó la noche en el sofá. Jamás le había visto de tan mal humor. Casi me arrancó la cabeza cuando fui a llevarle los informes de los gerentes de planta. Oh, qué herido, murmuró la señora Penny Weissel. Broussard negó con la cabeza con incredulidad. Pero, ¿qué narices le pasan a los británicos? Rutledge no es británico. Nació en América, le espetó Jake. Ah, cierto, dijo Broussard, recordando aquel hecho. Los americanos y el amor. Es como observar a un pájaro intentando volar con una sola ala. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó el chef Rupert con preocupación. Nada, dijo Jake. Nuestra intervención no solo no ha servido de ayuda, sino que, además, ha empeorado la situación. Ahora apenas se hablan el uno al otro. Poppy se pasó todo el día sumida en una profunda tristeza. Era incapaz de dejar de preocuparse por Michael. A pesar de que no podía hacer nada por él, aunque no tenía la culpa de la infelicidad de su antiguo pretendiente y se hubiera tenido que volver a tomar la decisión, ésta hubiera sido la misma. Poppy se sentía responsable de todas maneras, como si al casarse con Harry hubiera asumido una parte de la culpa de su marido. Pero Harry era incapaz de sentirse culpable por nada. Poppy pensó que las cosas le resultarían mucho menos complicadas si simplemente odiara a Harry. Pero a pesar de sus innumerables defectos, había algo en él que le llegaba al alma, incluso ahora, aquella autoimpuesta soledad. Su tajante negativa a establecer vínculos emocionales con las personas que le rodeaban e incluso el negarse a pensar en el hotel como su hogar. Todas esas cosas eran inexplicables para Poppy. ¿Cómo demonios había acabado casada con un hombre con el que no podía compartir ni intimidad ni cariño cuando eso era lo único que ella siempre había querido? Pero lo único que Harry quería era usar su cuerpo y crear la ilusión de un matrimonio. Pues bien, Poppy tenía mucho más que ofrecer que eso y él tenía que aceptar todo o nada de ella. Esa noche, Harry acudió al apartamento para cenar con Poppy. Le informó de que después de la cena se reuniría con unas visitas en la biblioteca privada. ¿Con quién vas a reunirte? Preguntó Poppy. Con alguien del Ministerio de la Guerra. Sir Gerald Hubert. ¿Puedo preguntarte el motivo de la reunión? Casi es mejor que no. Poppy miró los inescrutables rasgos de su esposo y sintió un escalofrío de inquietud. ¿Debo ejercer de anfitriona? Preguntó. No será necesario. La tarde era fría y húmeda. La lluvia golpeaba contra las ventanas y el tejado y limpiaba la suciedad de las calles con riachuelos enlodados. Cuando la cena concluyó, un par de criadas retiraron los platos y llevaron el té. Mientras removía una cucharada de azúcar en el líquido oscuro, Poppy miró a Harry de manera pensativa. ¿Qué cargo ocupa Sir Gerald? Es ayudante del ministro. ¿Cuál es su tarea? La administración financiera, la administración del personal y la jefatura de servicios. Está luchando para hacer reformas que incrementen la fuerza del ejército. Son reformas sumamente necesarias para contrarrestar las consecuencias de las tensiones existentes entre los rusos y los turcos. Si se declara una guerra, Gran Bretaña participaría en ella. Casi con toda seguridad, pero es posible que la diplomacia sea capaz de resolver el asunto antes de que se llegue a ese extremo. Posible, pero no probable. Harry esbozó una sonrisa cénica. La guerra es siempre mucho más lucrativa que la diplomacia. Poppy tomó un sorbo de té. Mi cuñado, Cam, me dijo que habías mejorado el diseño del rifle del ejército y que ahora el ministerio de la guerra está en deuda contigo. Harry negó con la cabeza, indicando que no creía haber hecho gran cosa. Le sugerí algunas ideas cuando surgió el tema en una cena. —Es evidente que tus ideas resultaron muy efectivas, dijo Poppy, como suelen ser la mayoría de las cosas que se te ocurren. Harry hizo girar una copa de oporto entre los dedos. Luego levantó la mirada hacia ella. —¿Qué estás tratando de preguntarme, Poppy? —No lo sé. Bueno, en realidad, sí. Es muy probable que Sir Gerald quiera hablar contigo sobre la fabricación de armas. ¿Me equivoco? —No, no te equivocas. Vendrá acompañado del señor Edward Kinloch, que posee una fábrica de armas. Al ver la expresión de su esposa, Harry le lanzó una mirada inquisitiva. —No lo apruebas. Creo que una mente tan brillante como la tuya debería emplearse en algo mejor que en diseñar instrumentos cuya única finalidad sea matar a la gente. Antes de que Harry pudiera responder, sonó un golpe en la puerta y se anunciaron las visitas. Harry se puso en pie y ayudó a Poppy a levantarse de la silla. La joven lo acompañó para recibir a los invitados. Sir Gerald era un hombre grande y robusto, con una cara rubiconda, donde destacaban unas tupidas patillas blancas. Vestía una chaqueta militar color gris con los botones de plata. El olor a humo de tabaco y a colonia fuerte flotaba en el aire cada vez que se movía. —Es un placer para mí conocerla, señora Rutledge —dijo con una reverencia. —Veo que son ciertos los rumores sobre su belleza. Poppy forzó una sonrisa. —Gracias, Sir Gerald. Harry, que estaba a su lado, le presentó al otro hombre, el señor Edward Kinloch. Kinloch hizo una reverencia con impaciencia. Resultó evidente que conocer a la mujer de Harry Rutledge era una distracción inoportuna. Quería ponerse a hablar de negocios sin más dilación. Todo en él, desde el traje estrecho y oscuro a la sonrisa forzada que esbozaban sus labios y la mirada cautelosa de sus ojos. —Incluso el pelo aplastado por la gomina hablaba de una rígida contención. —Señora, ha sido un placer conocerles, caballeros —murmuró Poppy. —Les dejaré para que puedan hablar tranquilamente de sus asuntos. ¿Desean tomar algo? —Gracias —me comenzó a decir Sir Gerald, pero Kinloch lo interrumpió. —Es muy amable por su parte, señora Rutledge, pero no es necesario. Sir Gerald pareció decepcionado. —Muy bien —dijo Poppy amablemente. —Ya me marcho. —Buenas noches, caballeros. Harry condujo a las visitas a la biblioteca del apartamento y Poppy le siguió con la mirada. No le gustaban los invitados de su marido y, en especial, no le gustaba el tema que iban a discutir, pero sobre todo odiaba la idea de que el brillante ingenio de su esposo fuera utilizado para mejorar el arte de la guerra. Se retiró al dormitorio de Harry e intentó leer, pero su mente estaba pendiente de la conversación que tenía lugar en la biblioteca. Finalmente, se dio por vencida y dejó el libro a un lado. Discutió consigo misma en silencio. Escuchar a escondidas era algo muy feo, pero realmente, en la amplia lista de pecados, ¿qué maldad había en éste? Y si había una buena razón para escuchar a escondidas. Y si podía salir algo bueno de esa acción reprobable, algo como impedir que otra persona cometiera un error. Además, no era su deber como esposa ayudar a su esposo siempre que fuera posible. Sí, Harry podía necesitar su consejo y desde luego, la mejor manera de ayudarle era averiguar de qué estaba hablando con sus invitados. Poppy cruzó el apartamento de puntillas hasta llegar a la puerta de la biblioteca, que estaba ligeramente entreabierta. Se mantuvo fuera de la vista y escuchó. Existe el impacto del retroceso de un arma contra el hombro, decía Harry en el tono de quien expone un hecho innegable. Quizás haya una manera de emplear esa energía de una manera más práctica, aprovechando ese impacto para cargar otra bala. O mejor aún, podría diseñar una carcasa metálica que contenga pólvora, proyectil y detonante, todo en uno. La fuerza del retroceso impulsaría automáticamente la carcasa y cargaría otro proyectil, lo que permitiría disparar repetidamente. Sería un arma más poderosa y precisa que cualquier otra que se haya creado hasta el momento. Aquellas declaraciones fueron seguidas por un profundo silencio. Poppy sospechaba que King Lodge y Sir Gerald, igual que ella misma, intentaban asimilar lo que Harry acababa de describir. ¡Santo Dios! dijo King Lodge finalmente, con voz entrecortada. Eso va mucho más allá que cualquier cosa que es un avance importante con respecto a todo lo que se está fabricando. ¿Es posible hacerlo? preguntó Sir Gerald lacónicamente, porque si es así, nos daría una considerable ventaja sobre todos los ejércitos del mundo. Hasta que lo copien, dijo Harvey secamente. Sin embargo, continuó Sir Gerald, para cuando ellos consigan reproducir nuestra tecnología, nuestro imperio se habrá expandido y consolidado. Nuestra supremacía será incuestionable entonces. No sería incuestionable demasiado tiempo, como dijo Benjamin Franklin en una ocasión. El imperio es como un gran pastel. Se consume mejor por los bordes. ¿Qué demonios puede saber un americano del imperio? preguntó Sir Gerald con un bufido de desdén. Debería recordarle, murmuró Harry, que yo también soy americano. Hubo otro profundo silencio. ¿Con quién están sus lealtades? preguntó Sir Gerald. Con ningún país en particular, respondió Harry. Supone eso un problema. No se nos da los derechos sobre el diseño del arma y a Kingslodge la licencia exclusiva para fabricarla. Rutledge, dijo Kingslodge con la voz llena de ansiedad y dureza. ¿Cuánto tiempo tardaría en desarrollar esas ideas y crear un prototipo? No tengo ni idea. Harry parecía divertido ante el fervor de los hombres. Cuando tenga tiempo libre, me pondré a ello, pero no puedo prometer... ¿Tiempo libre? Ahora a Kingslodge sonaba indignado. Hay una fortuna en juego, sin mencionar el futuro del imperio. Por Dios, si yo poseyera sus habilidades, no descansaría hasta haber desarrollado esa idea. Poppy se sintió enferma al oír la avaricia desnuda en la voz del empresario. Kingslodge quería ganancias. Geralt quería poder. Y si Harry los complacía, no soportó seguir escuchándoles. Mientras los hombres continuaban hablando, ella se escabulló sigilosamente.